Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Y no mirar atrás Seguirte solo a ti Señor Seguirte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Y no mirar atrás Si acaso le preguntan Señor Y a quien debo seguir Señor Y a quien sino a Dios Y a quien sino a Jesús Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Seguirte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir tu caminar, Señor Y no mirar atrás Si acaso me preguntan, Señor ¿Qué a quién debo seguir, Señor? Señor, seguro les contestaré ¿Qué a quién debo seguir, Señor?